Podría representar a la Prepa Ibero como un festival de música en el que empieza música que no conoces y al mismo tiempo te sientes apretado y al mismo tiempo quieres llorar y al mismo tiempo te mojas y al mismo tiempo lloras de la alegría, como que una combinación de emociones y de experiencias cada banda puede representar a cada año o a cada profesor y acabas extasiado escuchando a la banda que más te gusta ¡Gracias!